Hola amigos de Delito Dulce y Salado Hoy les traigo las exquisitas costillas en salsa BBQ Las cuales vamos a acompañar de un arroz con cebolla y unas papitas al vapor Es una receta americana, muy fácil de preparar y muy deliciosa Así que los invito a la receta Bueno amigos, empezaremos nuestra receta haciendo la salsa BBQ A fuego bajo vamos a colocar una sartén y vamos a agregarle 2 cucharadas grandes de mantequilla Esperaremos a que se disuelva un poco y le agregaremos una taza de salsa de tomate Vamos a integrar muy bien estos ingredientes, vamos a revolverlos Y luego le añadiremos un cuarto de taza de salsa inglesa y un cuarto de taza de miel de avellas Integraremos todos estos ingredientes para luego añadirle 2 cucharaditas de mostaza Ahora revolvemos muy bien para integrar todos estos ingredientes Los ingredientes de esta preparación se los dejaré detallados en la cajita de información Cualquier pregunta que quieras hacer se la responderemos O cualquier inquietud o comentario que tengas lo puedes hacer Ahí ya le agregué media cucharadita de finas hierbas Y media cucharadita de cebolla en polvo Voy a agregarle también media cucharadita de pasta de ajo Voy a revolver muy bien Y si ustedes quieren agregarle un poco de picante lo pueden hacer Eso es opcional Vamos a agregarle un poco de pimienta Una pizca de sal Una cucharada de azúcar morena Y revolvemos muy bien Y ahora como un toque especial a nuestra salsa BBQ Voy a agregarle una cucharadita de café instantáneo Y una cucharadita de chocolate instantáneo Esto le dará un sabor muy particular a nuestra salsa BBQ Ya nuestra salsa está casi lista Ya todos los ingredientes están bien integrados Y por último voy a agregar una cucharada de vinagre Tienen que probar la salsa antes de apagar el fuego Para que nivelen sabores Entonces tanto la acidez como el dulce Se le tiene que sentir a la salsa Y verá que esta salsa es espectacular Les va a gustar Ahora si ya mi salsa está lista Ya la he probado Está muy deliciosa Ahora voy a tomar las costillas Y la voy a partir en varias porciones Para luego añadirle la salsa Y llevarlas al fuego Bueno como ustedes ya han visto Estas costillas están previamente adobadas Pero si ustedes no han adobado las costillas con anterioridad Y las han comprado el mismo día No hay ningún problema Las pueden salpimentar Para luego bañarlas en la salsa BBQ Acá las estoy bañando ya en la salsa BBQ Para luego colocarlas sobre una sartén Al fuego Esto va a la estufa Las quise hacer a la estufa Aunque normalmente se hacen al horno Pero hoy las quise hacer en la estufa Entonces las voy a untar bien de la salsa que acabamos de hacer Y luego las llevaré a la estufa Si ustedes no tienen una parrilla Como la que les voy a mostrar ahora Que la pueden meter dentro de la sartén Pueden envolver las costillas en papel aluminio Y luego colocarlas en la sartén Hasta que ellas estén Aquí ya tengo mi sartén Con la parrilla adentro Y voy a colocar las costillas Ahí a fuego bajo Las voy a dejar por lo menos una hora Hoy las quise hacer a la sartén Para que ustedes se den cuenta Que no es indispensable el horno Para preparar nuestras costillitas BBQ Entonces las coloque acá Le voy a agregar más salsa BBQ Y las taparé como ya les dije Por espacio de una hora O en intermedio media hora La voltearé y luego otra media hora Luego la retiraré de la sartén Y le agregaré más salsa BBQ Si es necesario Llevarlas al fuego otro ratico O si no La podemos emplatar así Porque ya en una hora Ya las costillitas están Si tienen más tiempo Le pueden dar hora Hora y media Dependiendo su gusto Entonces acá ya la voy a tapar Y ya les mostraré el resultado Bueno ya ha pasado una hora Y ya mis costillas están Ahí como pueden ver La sartén está un poquito quemada Yo les recomiendo Que la hagan en una sartén antiadherente Para que no se les vaya a dañar El quemado es el dulce De la miel y del azúcar Que le hemos echado a la salsa Ahí le voy a pasar a otra sartén Y voy a bañarlas nuevamente Con la salsa BBQ Para taparlas y dejarlas Por unos 5 minuticos más Mientras organizo el emplatado Para este plato He preparado un arroz Con cebollín Entonces le voy a hacer Una cama de arroz A las costillas Y cocine unas papitas Al vapor Entonces esto nos va a servir De guarnición Ahí coloco el arroz Y coloco las costillas Si ustedes prefieren Colocarle más salsita encima O si no Pues dejarlas así Y ya irán Muy elegantes Y muy deliciosas A la mesa Bueno amigos Esta ha sido nuestra preparación En el día de hoy Unas exquisitas y deliciosas Costillas en salsa BBQ Espero que la hagan en sus casas Que la disfruten con toda su familia Y hasta la próxima No olvides Suscribirte a mi canal Activar la campanita de notificaciones Y regalarme un like ¡Suscríbete al canal!